Mi nombre es Pau Riveros, soy artista local y estaré en el Art Show de Arenal este 3 de noviembre. El Show de Artes Arenal comenzó en el año 2022 con la presencia de 9 artistas. En el año 2023 contamos con la presencia de 20 artistas. Para el año 2024 esperamos contar con la presencia de 30 artistas quienes estarán trayendo para nosotros sus pinturas, esculturas, textiles, fotografías y joyas. El Show ayuda a los artistas a vender sus trabajos y paralelamente a ello se están generando fondos que sirven para apoyar a los niños y adultos mayores de nuestra comunidad. Gracias a la donación del pasado Festival de las Artes pudimos realizar el Cielo Razo del Censinay. Nosotros, este grupo de adultos mayores, estamos muy agradecidos con Muestras de Arte, ya que en las dos oportunidades que han elaborado, nos han ayudado primeramente para quitar las goteras de este salón y arreglando el techo. Y ahora, la última vez, nos colaboraron para pintar el salón. Muchas personas de nuestra comunidad se ofrecen voluntariamente para llevar a cabo este show y las empresas locales ayudan con patrocinarlo. Queremos que usted, su familia y sus amigos nos visiten y puedan experimentar de nuestro arte, nuestra hermosa ubicación y nuestra excelente gastronomía. Venga el fin de semana de noviembre 2 y 3 y disfrute con nosotros. Gracias. 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 Gracias.